Hacia tu vida Hacia tu vida Hacia tu vida Comienza un nuevo día y estoy bien Me fluye la energía más de cien Nada me detiene Soy un ganador Camino hacia adelante como un tren Angustias en mi vida no se ven La vida me ha vuelto Loco y soñador Reparto buena vibra por doquier La vida es un derroche de placer Por eso la bailo Como esta canción No apuesto porque lucha por comer Por el que sueñe grande y sin temer Y aunque a veces caiga Levanta el corazón Así es mi vida Así es mi vida No hay nada de malo Y para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida Así es mi vida No pienso en problemas Porque bailando todo se olvida Nacemos por una casualidad La vida es más que una oportunidad Y debe tomarlo Como lo hice yo Irónico es como siempre te da Nunca eres por el que debes caminar Por ese camino Por ese camino Sin mirar atrás Reparto buena vibra por doquier La vida es un derroche de placer Por eso la bailo Como esta canción No apuesto porque lucha por comer Por el que sueñe grande y sin temer Y aunque a veces caiga Levanta el corazón Así es mi vida Así es mi vida No hay nada de malo Y para lo malo aquí no hay cabida Así es mi vida Así es mi vida No pienso en problemas No pienso en problemas Porque bailando todo se olvida Me enfrento a cada reto sin temer Procuro ser mejor que el día de ayer Esa es mi bandera Esa es mi bandera Esa es mi misión Así es mi vida Así es mi vida No hay nada de malo Y para lo malo aquí no hay cabida No hay nada de malo Winning is me run a bit We just gotta run a hit A whole bunch We're once so close So I paint paint And I'm a Picasso Reboot all the noise And all I see is silence Lately I've been in the sense Of fighting sense of it I mean sense of it And maybe I'll examine it I've been planning this moment Since I was a little kid I could count in the doors Vive la vida Vive la vida Vive la vida Vive la vida Que alguien se piense Que todo el duro No está perdida Dale un fresco A la luz